Música Un terrec en un estero, cantaba desesperado, cantaba desesperado, un terrec en un estero, y le dijo el carpintero, hombre vive con cuidado, que siendo yo carbonero, una vieja me ha trismado, que reque, que reque, que reque, que reque. Música Es buena la cervecita, para el que anda desvelado, para el que anda desvelado, que es buena la cervecita, yo prefiero un tequilita, que es bueno para el hinchado, que es bueno para el hinchado, y hasta los panzonsetitas, que reque, que reque, que reque, que reque. Música Una vieja enquilitilla, me quiso pegar por malo, me quiso pegar por malo, una vieja enquilitilla. Me aventó con una silla, por poquito se la agarro, ay me peleé como ardilla, brindando de palo en palo, que reque, que reque, que reque, que reque. Música Agua, nieve se entreteje, y agua, nieve se entreteje, en el agua cristalina que, que de amores padece. Música Yo soy más fino que un beso, yo soy más fino que un beso, antes que me suene el sueno, la mujer que me da un beso. Ay la 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 la, uy al pronto se lo trueno, pero luego recio, recio, y antes que venga su dueño, antes que venga su dueño. Música Soy como el león de montaña, soy como el león de montaña Que siempre ando agradecido, que cuando veo gente extraña No la corro, antes la cuido, no se me quita la maña De querer a cuantas miro, de querer a cuantas miro A mi huasteca querida, a ti le va mi cantar A mi huasteca querida, a mi esmeralda florida, olorosa capital Donde romance la vida, donde se habla con verdad Ay la la la, ay la la la, huasteca hermosa, reina del sol Ay la la la, ay la la la, te doy con tres es, todo mi amor Ella es mi rosa escondida, que yo no puedo olvidar Que yo no puedo olvidar, que yo no puedo olvidar Ella es mi rosa escondida, mi huasteca potosina Que se arrulla algo a panquear Aunque me cueste la vida, para ella es de cantar Ay la 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 la, ay la la la, huasteca hermosa, reina del sol Ay la la la, ay la la la, te doy con tres es, todo mi amor Por sus valles y montañas, la vista puede recrear La vista puede recrear, por sus valles y montañas Hermosas son sus cabañas, en medio del matorral Allá en sus bellas entrañas, adorno a lo natural Ay la la la, ay la la la, huasteca hermosa, reina del sol Ay la la la, ay la la la, te doy con tres es, todo mi amor Ay la la la, ay la la la, huasteca hermosa, reina del sol Ay la, ay la, ay la la la, ay la la la, huasteca hermosa, reina del sol Que con la agua se entristece Ya te he dicho prenda amada Que no platiques con ese Aunque no te diga nada Ay la 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 Ay la Ay la 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 Pero a mi no me parece Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Anoche soñé tres veces A la dueña de mi amor Y le dije no me beses Porque me queda el sabor Cúmpleme lo que me ofreces Al pie del altar mayor Ay la 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 Ay la 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 Ay la la Ay la la Ay la la Traigo una linda Mujer Metida entre ceja y ceja Pero no quiere caer Pues se te puede voltear Es cierto que soy un viago No se me puede quitar Y si yo les pido un trago No me lo debe negar Porque si yo pido fiado Nunca les he de pagar Viniendo de mar afuera me encontré un viento muy fiero Viniendo de mar afuera me encontré un viento muy fiero Vi de venir la sirena Ay la 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 Vi de venir la sirena navegando por el estero Cantando esta petenera y hablándole a un marinero Música La sirena de la mar me dice que no me voy a dejar un viento muy fiero Me dicen que es muy bonita La sirena de la mar me dicen que es muy bonita La quisiera retratar Ay la 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 quisiera retratar y besarle su boquita Pero como es animal no se puede naditita Música Música CC por Antarctica Films Argentina